No voy a luchar solo por ganarme el puesto No tengo falta de afecto en los directos Y por cierto, aunque mi rap no sea perfecto No le busques defectos Porque lo que detecto es que salen flows apuestos Y apuesto a que nadie es capaz de apreciarlo por completo No hago esta mierda por ganar más que vuestro respeto Supongo que el rap es eso La depresión formó un proceso Espeso y se tornó en exceso Y besos, nunca nadie sale ileso Pues eso, se tornó en un fuerte beso Que acabó oprimiendo el pecho Esto no es cuestión de tener más pelotas Sino de defender lo tuyo cuando alguien te las toca Aunque ahora todo me va bien, no termina el drama Ya no siento que apunten a mis 100 sin existir un arma ¿Será cosa del karma o es que ya sonó la alarma? Y lo que creo es que de estar mal ya no pude aguantar más ¿Qué pasó querida? Que te hicieron una herida por culpa de las mentiras Que te hicieron a medida Teniendo en cuenta el vacío que deja la falta de ella Beso una colilla haciendo un trío con una botella Francamente, no sois conscientes de gente decente Con mente que siente el diente convirtiéndole en demente Y no, no quiero responderte ni al teléfono Y si tengo algo que hablar, puta, será el micrófono Música 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 ¡Gracias!